Loco, que raro que a ti no te gusta jugar los juegos online, loco No, papá, es que... Esta mierda, loco, a veces online Chacho, me llevo una mierda aquí Loco, hice... Le puse ahí, di que... Cold Duty Advanced Wife Sigan a Marcos Mena Y le puse abajo ahí, di que mañana le... Le voy a dejar el link del canal tuyo No está bien, yo voy a buscar el alato de mi hermano mío Para personalizarlo todo, voy a ponerle algunas imágenes Vamos arriba, loco Vamos que estamos en el salario Ya, loco Maté primero Maté primero Vamos, cuando tú matas uno aquí tú sientes como un orgasmo, loco Ande diablo Lo loco, me mataron Estás hablando mierda, papá Eh, miremos estos hijos de la semilla, loco, eh Está acertado ahí a mano, eh Espere Ahí se lleva ya todo el mundo que pase por aquí Yo voy a arreglarse con la semilla, pero espérate Ahí está, ven Ay diablo, se me quitó de ahí, loco Se me quitó de ahí Se me quitó de ahí Míralo aquí, ve, míralo aquí, ve Míralo aquí, ve Diablo, loco, no lo maté No, 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 loco Era que le iba a meter la bala por el culo, era A ver si lo encuentro otra vez, papá Ya, eso iba a ser Eso iba a ser el mejor, papá Me mataron, ¿tú sabes por qué? Porque yo le iba a meter la bala por atrás, loco, era Le aquí, le aquí, le aquí, le aquí Le aquí, le aquí, le aquí, le aquí De lo aquí, le aquí De lo aquí, ya A por atrás, mira loco, hay una ahí en la ventana ahí Hay una en la ventana ahí Hay una en la ventana ahí Ay, ¿dónde me mataron? Muchachos Yo le tengo hoy a esa gente, loco Ay, mi madre, papá Ay, mi madre, papá Esa gente a mí, loco, a mí, me 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 Pendejo 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 Mate dos, coño Pendejo, van tres en línea Coño Hay una granada mía, me mató Esa gente Hay una aquí, loco Hay una aquí Allá Diablo, loco, porque se me decaigo la pistola, me lo mate Ven, hijo, la semilla, saca la cabeza Ay, diablo, loco, está aquí, está aquí, está aquí Hay pendejos que matan Voy a encontrar este campero aquí, hijo, la semilla Ustedes se dan cuenta porque tiene un juego que también habla de loco Es de una de las razones, yo paso demasiado pique en esta vaina, loco Y yo sufro la presión Mira Eh, habían tres juntos, loco Imagínese Están dos ya, que mato ya Mira, ten cuidado ¿Quién sería ese que se metió ahí? Casi, yo gozo cuando lo mato, soy aggraciado Está muerto Está muerto Pendejo Yo muero lambri, loco Mira Mira, hay uno acostado allá Hay uno acostado allá Me si lo ganó Me si lo ganó ¡Ah, mundo de diablo! Me están por atrás, ¿no? ¿Por qué? ¡Suscríbete! Mira, hasta la mano le temblaba No, loco, también